Soy José Ángel Conesa de Murcia. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué es Vlexia? Vlexia es la nueva marca de bioprotección de ascienza y todas las soluciones de la línea están certificadas para su uso en agricultura ecológica. Prevatec estimula los mecanismos de defensa naturales de la planta contra hongos y bacterias patógenos. Doctrin para el control del epidócter. X-Set tiene un efecto ilicitor que estimula las defensas naturales de la planta e interviene en el control de patógenos. Carpet efectivo para el control de oídos en hortícolas. Valesco solución óptima para el control de pulgones y ácaros. Prevan Plus biopalificida con modo de acción físico con actividad fungicida, insecticida y acción secundaria sobre ácaros. Tú decides Ascenza porque eres imparable.